Y ahí estamos viendo los dos números del día. El indomable problema de la inflación, Jorge. En el mes de diciembre, 3,8%, volvió a ser verdaderamente alta, lo que hace que el año cierre con el 50,9% de inflación, cuando el presupuesto hecho por el ministro Guzmán, incluso puesto en el presupuesto nacional del año pasado, era del 29%. Casi que el error, no digo el doble, pero poco menos que el doble. Por 22 puntos el error. Aunque los economistas más serios dicen que en realidad siempre los ministros de Economía ponen una inflación más baja de la que finalmente va a ser, porque como después la inflación es más alta y por lo tanto aumenta la recaudación, ese dinero de más que no está en el presupuesto lo gasta discrecionalmente el Poder Ejecutivo. Bueno, y se habla, por ejemplo, según el relevamiento de las expectativas económicas para este año por parte del Banco Central, de una inflación no menor al 60%. Esa inflación que acabamos de ver recién es muy parecida, un poquito por debajo de lo que fue el último año de Macri, del 2019, exactamente. Los rubros que más crecieron durante el 2021, gastronomía y turismo 65,4%, vestimenta 64,6%, transporte 57,6%, educación 56,1%, como ven todos esos rubros por encima del promedio, alimentos y bebidas marcan un poco el promedio con 50,3%. No está de más señalar que esa inflación que cierra el año, de 50%, es ficticia porque estamos en un año en donde hubo congelamiento de tarifas, congelamiento de combustibles, de servicios públicos, básicamente, y de un programa de precios cuidados que se cumplió a medias. Bueno, para que usted tenga un dato comparativo, la Argentina es una, obviamente, y eso ya lo sabemos, una de las naciones que mayor inflación tiene en el mundo, solo superada por Venezuela y Sudán. Sí, Zimbabue. Estamos en el tercer, cuarto lugar. Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un escándalo económico porque le cerró la inflación del año 2021 con el 7% anual. Anual, es mucho para Estados Unidos, claro. 7% anual, y hay un escándalo por eso. Nosotros en dos meses tenemos eso. En Brasil hay otro escándalo por el 10% anual con la inflación. Bueno, Alberto Fernández tuvo una mirada optimista de esto que ustedes acaban de ver. Para que el que vive de un sueldo pueda hacer rendir bien su sueldo, su ingreso, la lucha contra la inflación es un tema central. La inflación no es el resultado de la emisión monetaria, sino el resultado de muchas cosas que concurren en ese proceso inflacionario. Aspectos que van desde lo psicológico hasta lo monetario. Y en el medio hay un montón de causas que contribuyen a que eso pase. Ahora, cuando la inflación aparece, nadie sufre más que el que vive de un sueldo. Porque el sueldo no puede correr detrás de la inflación permanentemente. Bueno, el acto en la Quinta de Olivos, Roberto, para anunciar el lanzamiento de los precios cuidados. Sí, con este dato me parece subrayado. Sí. Dijo, vamos bien, vamos a una curva descendente. Todo lo que estamos viendo es para arriba. O le estamos errando lo que estamos viendo, o el presidente se equivocó un poquito, ¿no? Pero cuando vos tenés una inflación anual del 50%, no te podés poner contento porque haya descendido una coma respecto de no sé qué. Pero no, pero que no descendió. No descendió, claro. Es que no descendió. Está bien, pero digamos, además es un error, un error conceptual. No, porque el mes pasado había descendido, no de ahora diciembre, sino noviembre. Pero es un error, vos tenés una inflación altísima, ya no importa tanto si son 50, 45, 48. Es la segunda más alta en 21 años, ¿no? No, realmente datos preocupantes. Pero recién hablaban del mundo, miren dónde estamos parados en el mundo. Este mapa nos muestra dónde estamos. La Argentina es la cuarta, este año con este número quedó cuarta en el mundo. Bueno, Venezuela siempre, hace ya varios años que encabeza, con una particularidad con Venezuela. El año pasado era 2000%. Abiliguamos hoy si tiene que ver con algún error en el sistema de mediciones. No, dicen que, bueno, claro, baja la inflación en Venezuela porque, claro, ya no hay nada para consumir, ya no hay como casi producción. Pero digo, el año pasado ellos tenían el 2000% y nosotros el 40%. Digo, guarda que en una de esas no estemos en condiciones ya para competir, al menos en el primer puesto regional. Economía tremendamente informal es donde es muy complejo conseguir los datos. Pero como el Líbano y Sudán tienen el 200,1% al 150%, un poquito atrás nuestro, que el año pasado estaba por encima, que es Surinam, que tiene el 48%. Después viene Turquía con el 31% y hay otro país que tiene el 20% y el resto de los países están todos con inflación de un dígito. O sea, integramos un grupo de menos de 10 países que tienen inflaciones superiores al 20%. Nosotros muy por encima del 20%, el 50%. El resto del mundo, en un año, como decía recién Jorge, que fue inflacionario, que creció la inflación de Estados Unidos y de las economías desarrolladas, en ese contexto todos esos países tienen menos del 10%. Y si uno mira en la región, Bolivia, Bolivia cerró el 2021 con una inflación del 0,9% anual. 0,9% anual no es una de las economías más desarrolladas, no es un ejemplo institucional a nivel mundial, ni mucho menos. 0,9%. ¿Saben cuánto representa eso para la Argentina? Una semana de inflación.